Pregunta 57. Teorías sobre el aprendizaje. Seguimos con el cognitivismo y el enfoque conductual. Listo. Teorías sobre el desarrollo del aprendizaje. Hay que tener en cuenta que según el texto nos menciona, según el pasaje citado, si los cognitivistas apelan al papel activo del aprendizaje, entonces se puede afirmar que los reforzamientos permiten la retroalimentación. Por lo tanto, acá hay que identificar algo. El aprendizaje de comportamientos nuevos serviría como retroalimentación. Esa sería la respuesta correcta. El aprendizaje de comportamientos nuevos serviría como retroalimentación.